Encontrarles en el brazo de otra nena Puedes decirles que no valen nada Mija, yo a ti te quiero mucho Y si volvés tendremos felicidad Me darán mi cariño y mis besos Y yo te juro que no lo hago más Y yo te juro que no lo hago más Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname